La Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, inauguró 24 nuevos consultorios en el Hogar Clínica San Juan de Dios, donde se atiende a pacientes con discapacidad física. Con un llamado a todos para participar en la inclusión social, la Primera Dama de la Nación, Nadine Heredia, inauguró 24 nuevos consultorios en el Hogar Clínica San Juan de Dios, donde se atiende a pacientes con discapacidad física. La esposa del Jefe de Estado agradeció a los directivos, a las damas voluntarias y a los niños del Hogar Clínica por permitirle participar en el acto de presentación de estas obras de amor hechas por peruanos de buen corazón. En un breve discurso, aseguró que acciones de este tipo promueve el objetivo del gobierno del presidente Ollanta Humala de impulsar un crecimiento con inclusión social. Escucho a nivel internacional que halaga nuestro crecimiento económico, pero les voy a decir, me voy a sentir mucho mejor cuando hablen de que en Perú la cobertura en salud se da al 100%, de que la cobertura en educación se da al 100%, con calidad y calidez. Y por eso iniciativas como esta del Hogar Clínica nutren ese deseo que tenemos ahora desde el gobierno del presidente Ollanta Humala, este sentimiento de inclusión social, que es una tarea de todos. La primera dama resaltó el esfuerzo que a diario realiza el personal de la Clínica San Juan de Dios en beneficio de muchos menores con discapacidad. Dijo esperar que la Teletón del próximo año logre recaudar más fondos a favor de la institución, para que continúen las mejoras en infraestructura. En la Clínica San Juan de Dios se ayuda a los niños y jóvenes más necesitados del país, que requieren de rehabilitación física, así como fortalecer su autoestima, capacidades creativas y destrezas.